Estamos acá en el municipio de Yolombó, terminando una jornada espectacular del fin de semana, donde visitamos los municipios de Puerto Berrío, de Maceo, de Cisneros, de Amalfi, y hoy acá, en las horas de la tarde, con un recibimiento de toda la ciudadanía, una compañía muy especial de Amador, el alcalde próximo de este municipio, alcalde por el movimiento Alianza Verde, que nos está acompañando, y que con personas como él, con la decencia, con la transparencia y la honestidad, que es como siempre nos acompañamos, vamos a ser de este municipio, el municipio más educado, el municipio más desarrollado, continuando con esta senda del desarrollo y de la educación, acompañando el proyecto político de Sergio Fajardo en los próximos cuatro años. Ese es nuestro compromiso por Antioquia, esa es nuestra invitación para el próximo 25 de octubre, para que cada uno de ustedes, Yolombinos, y la gente de Cisneros, y la gente de Maceo, y la gente de Amalfi, y la gente de Puerto Berrío, nos acompañen a la elección del 25, para continuar de esta Antioquia la más dedicada. Ese es nuestro compromiso por Antioquia.